Metanol en este proceso de la página tuvimos una excelente respuesta, mucho soporte en la parte de diseño, en la atención por todo el personal de Metanol, nos sentimos a gusto con la página, nos gustó mucho su NITES, nos gustó mucho su diseño en particular y yo pienso que cumplió las expectativas que Sumeles está trazando para tener una buena página de internet, gracias a Metanol por este servicio que nos prestó. Gracias por ver el video.